En el campo, pues sabemos que definitivamente el campo sigue siendo la principal actividad de ganadería también. Nosotros haremos el desarrollo agropecuario el estar al tanto del campesino y del ganadero, no nada más ser una dependencia de escritorio, sino que salga a cumplir con las labores de desarrollar lo que es estas actividades básicas en nuestro municipio. Por más que hagamos un análisis o queramos ver a Pénjamo como todavía ser dependiente del comercio de actividades empresariales, no, el campo y la ganadería hasta hoy en día sigue siendo el principal factor económico del municipio. Por lo tanto, la dependencia del desarrollo agropecuario estará al tanto de dos proyectos que llegan cada año, pero con seguimiento, asesoría al campesino y al ganadero, no nada más entregar proyectos o apoyos a este sector. También tenemos la relación con la Universidad Veterinaria del Gobierno Federal ubicada en Puebla Amaro, con lo cual vamos a tener asesoría de labor social por parte de los estudiantes y los docentes de este campo para el ámbito ganadero, ya que también se ha encontrado que Pénjamo reúne las condiciones en ganadería para desarrollar ciertas líneas de ganado que son de consumo nacional e internacional y con ello fomentar la economía en este sector y también de la zona de la serranía de Pénjamo, que es donde se está estableciendo este tipo de temas. Y precisamente también nosotros en el caminar que hemos tenido antes de estas campañas, hemos visto la prioridad de lo que es la redención de agua, lo que es el desasolfe de bordos, de presas. Para ello también tenemos ese compromiso con maquinaria municipal, tenerla a la orden ante la necesidad y solicitud del campesino, que es lo que nos ha estado pidiendo bastante. Entonces, otro de los ejes del campo es precisamente atender esa necesidad que hoy en día se está siendo vital y más ante estas sequías que hemos estado teniendo en los últimos años. Y dentro de lo que es el desarrollo agropecuario, tenemos nosotros como objetivo asesorar al campesino para saber comercializar su producto, no llegar con los intermediarios, sino que sepa, tenga y conozca cómo realizar los procesos de comercio de su producto de manera directa con los compradores mayoritarios. Eso es también una de las bases que buscamos en este sentido. Y de alguna manera, todos los proyectos y programas federales que lleguen en su momento o estatales, igualmente la Dirección de Desarrollo Agropecuario, pues darle ese seguimiento y ese asesoría que con ello es lo que buscamos reactivar este sector. Más allá de manifestar que traeremos apoyos o traeremos cuestiones económicas de los diferentes niveles, aquí lo importante es precisamente estar con el campesino y el ganadero para que logre sacar adelante sus actividades. Ese es el compromiso que se tiene con la cuestión del tema del campo de ganadería y desarrollo mayoritario. Benjamón necesita una transformación. Yo te la ofrezco. Carlos Castillo, este 6 de junio, vota por mí. Morena. ¡Somos Morena! ¡Arriba Morena! ¡Venemos!